Música Estoy muy contento de estar aquí con este gran proyecto dentro de la Expo Milano que es un proyecto muy importante a nivel mundial y que nos encontramos dentro de la instalación de Klinder 2Sport donde al igual que en México compartimos el gusto por el movimiento de la gente, de los niños sobre todo y que definitivamente el que México esté presente en este espacio en particular que se haga un reconocimiento, una invitación para poder platicar de la gran experiencia que hemos vivido en México con el programa de Klinder 2Sport en beneficio de los niños y de las familias ha sido una experiencia de mucho impacto, un impacto muy positivo y un impacto que tiene un potencial de crecimiento muy alto Música 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 Música